Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Alejandro Pérez, este cubano que vive en la ciudad de Miami, comentarista deportivo, escritor de este libro, Más Allá de 90 Minutos. Un libro que habla, hace un análisis de las situaciones que definen el fútbol, sus tácticas, sus fichajes, y aparentemente duró casi 10 años detrás de los grandes equipos analizándolo. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Karina, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y de esta fantástica experiencia. Es la primera vez que estoy en un medio en Colombia, así que genial. Óyeme, es tremendo. Bueno, hay dos cosas en ti, el amor por los deportes y el amor por las finanzas, pero de las finanzas vamos a hablar después. Cuéntame, ¿de dónde nace ese deseo tuyo y ese amor por los deportes, específicamente por el fútbol? Bueno, el fútbol llegó un poquito después que los deportes en sentido general. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá me está llevando, me llevaba al estadio de béisbol de La Habana. El béisbol es el deporte más importante en Cuba, el que más se sigue, el que más se practica. Y así comenzó mi amor por el deporte. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo de mis recuerdos más viejos, por ahí dos años, algo así, tres quizás, pero menos de tres seguro, con dos años y tanto, yo me recuerdo a mí mismo sentado en el latinoamericano. Y por ahí comenzó mi papá, le gustan mucho los deportes y siempre me lo inculcó. Luego el fútbol es un fenómeno mundial, nadie se escapa. Cuando me expuse al fútbol por ahí, recuerdo que en el año 90, tenía siete años, vi la final, un pedacito de la final del mundial, pero todavía no sabía lo que era el fútbol. El primer torneo así de fútbol que yo veo y sigo es el mundial de 1994, en los Estados Unidos. Pero por ahí no seguía todavía las ligas, en Cuba no ponían partidos a las ligas, solamente eran cosas muy aisladas, los mundiales, los Juegos Olímpicos. Recuerdo que vi también el fútbol de los Juegos Olímpicos en 96, ya cuando el mundial del 98 sí ya conocía mucho más sobre los clubes, sobre los jugadores que jugaban los mejores presupuestos del mundo en los clubes. Y por ahí creo que del 98, el mundial del 98 fue como el impulso final para que el fútbol se metiera en mi vida y bueno, ya no se va más nunca. Sí, que es que, como tú decías, el béisbol para los cubanos está en la pasión de ustedes. Sí, pero ojo, el fútbol a la gente, sobre todo a los jóvenes, le está gustando mucho. Yo no sabría decirte ahora en Cuba si hay uno en gusto por arriba del otro. Ojo, en calidad del equipo nacional, lógicamente los cubanos en fútbol son muy malos, no hay una calidad, no se practica mucho, pero en gusto no sabría decirte si tú haces una encuesta, cuánta gente te dice que le gusta más uno u otro, probablemente estén ahí, ahí, bien, bien parejos. Buenas tardes, Alejandro. Espera, solo quería decir algo. Te habla Mateo Gales. Bueno, hay jugadores que están llegando, por ejemplo, cubanos que están llegando a la MLS el año pasado. Hubo un cubano que llegó hasta la Premier League, Onel Hernández, que estuvo en el Norwich. Sí, pero ese se fue de Cuba a los cinco años. Es un producto futbolístico de Alemania. Aunque es sangre cubana. Interesante, no sabía eso. Sí. Yo quería preguntarte cómo llegas tú a ESPN, cómo es ese proceso, ¿no? Y ya más adelante nos cuentas por qué decides cambiar, como quien dice, de industria, por llamarlo así. Pero por lo menos cuéntanos cómo llegas tú a ESPN. Bueno, yo, como muchos cubanos jóvenes, me quería ir de Cuba. Era la opción. No era que estaba, tenía dos opciones, no, era una sola. Irse de Cuba, si te quedas en Cuba, tu vida es más complicada. Y, bueno, yo hacía muchísimo tiempo venía viendo ESPN en la televisión. Me gustaba mucho lo que veía en la pantalla. Me gustaba, bueno, no solo que es una gran cadena mundial, sino también me gustaba la imagen, la distancia que mantenían. No es una cadena donde el estilo es estar saludando gente. Mantienen un cierto respeto entre la gente que está en la pantalla y la audiencia. Y eso me gusta. Es algo personal. Puede que a otra persona le guste, no sé, los programas donde saludan a 60, o los partidos de fútbol donde saludan a 60 hinchas, mandan un tuit o un mensaje. Y ESPN me gustaba todo. Y entonces cuando dije, bueno, me voy de Cuba, ¿para dónde me voy? En los Estados Unidos hay ESPN. Acá es la sede central de ESPN. Hay varias oficinas, varios estudios acá en los Estados Unidos. Y, pues nada, llegué acá. Tengo un amigo que tiene una amiga que en ese momento trabajaba allá. La contactamos. Ella averiguó. Había una plaza para la que estaban buscando una persona. Apliqué, me entrevistaron y me escogieron. Eso fue dos meses después de haber llegado acá a los Estados Unidos. Llegué en agosto, fin 8 de agosto. Y a finales de septiembre ya yo había conseguido un trabajo mío. Bueno, y cuando comenzaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo es ese medio? Porque yo sé que como tú, hay mucha gente joven que quisiera hacer lo que tú estás haciendo. Bueno, lo que yo hice. ¿Qué tal un poco de ese ambiente? Lo que yo hice más bien, ¿no? Porque ya no lo hago. A lo que tú hiciste, así es. Bueno, es complicado, es difícil. Y, bueno, cuando lleguemos a esa parte de la conversación, ahí te contaré por qué me fui. Y influye mucho en que es difícil. Es un medio bien complicado. Para mí fue espectacular. Estaba cumpliendo literalmente mis sueños. Yo vine para acá, para este país, porque yo quería trabajar en ESPN. Porque ya no he ido para otros lugares, incluso sociedades, países mucho más afines a mí en cuanto a la política, a la sociedad, al estilo de vida, a la manera de pensar de la gente. Pero lo que me llevó a venir acá, además que, bueno, había una ley que le permitía a los cubanos llegar legales acá a los Estados Unidos, es que ESPN tiene acá una gran representación. Tiene, por supuesto, en Argentina, en México, pero es la sede de Estados Unidos sobre ESPN, de ESPN. Y quien también tenía, ya cerró, ESPN Deportes Radio. En realidad yo empecé a trabajar en ESPN Deportes Radio. Hacía más radio que televisión. Y para mí fue un sueño. Fue espectacular. Bueno, yo sé que la gente del estudio tiene algunas preguntas específicamente sobre tu libro. Diez años entregado a ese libro. ¿Qué te motivó, primero que todo, a escribirlo? Y después le doy paso a mis compañeros para que le hagan preguntas a Alejandro. Mira, yo en el año 2007, 2008, anoté la cantidad de partidos de fútbol que viví en un año. Estando en Cuba, te imaginarás el trabajo que pasaba para ver los partidos. Atendía de amigos que tenían antenas ilegales en sus casas. Pirateaban la señal. Atendía de un amigo que trabajaba en un restaurante donde había ESPN. De un tío que también trabajaba en otro restaurante. En un hospital donde trabajaba mi mamá. Que también había canales extranjeros, no sé cómo, pero bueno, había. Y yo hice relaciones y ahí veía los partidos. Y recuerdo que en el año 2008 terminó la temporada, terminó la Eurocopa. Y anoté la lista de todos los partidos que vi. 323, si no me cae la memoria. Contando que hay un par de meses casi que no hay fútbol. Porque la Euro se acaba a mitad de julio. Después, todo el resto de julio no hay casi partidos. Los jugadores están de vacaciones. Y las ligas vienen a empezar a finales de agosto. Es casi casi a un partido por día. A los fines de semana había días que yo veía 5, 4, 5 partidos. Empezaba con la Premier League a las 7 y media de la mañana. Y terminaba quizás con España el último partido de 4 a 6. Y como en el 2009, ya tenía tantas ideas en la cabeza. Que me estaba interesando transmitir eso, escribir eso, publicarlo. Pero eran tantas que dije, esto ya se me van a olvidar. Tengo que anotarlo. Y empecé a escribir primero en una libreta, en papel. Y después fui pasando todos esos papeles a digital, a la computadora. Y así estoy tomando notas, y tomando notas, y tomando notas. Y a medida que pasaba el tiempo, iba creando en mi mente los capítulos, las ideas, los temas que quería tratar. Un tema, un capítulo sobre, no sé, Guardiola en Barcelona. Otro sobre Ersen Wenger en el Arsenal y así. Y fui tomando tantas notas. En el 2015, por ahí, ya me senté un poquito más firme. Empecé a unir, a eliminar lo que no me servía. Y a definir exactamente qué temas quería publicar. En el 2016, finales, cierro el libro. Ahí pasaron varias cosas. Se forwardió la del Bayern. Y dije, este es un buen momento. Termina la temporada para cerrar todos los temas y publicar el libro. Empiezo a buscar a editoriales interesadas. Contacto con muchas, me responden varias, pero una sola me hizo una propuesta firme de esta editorial alemana. Yo publiqué mi libro en Amazon, en español, por mi cuenta. Pero en inglés está publicado con el mismo nombre, More Than 90 Minutes, con una editorial alemana. Y ellos me dijeron, mira, por nuestro calendario de publicación. Eso fue como en mayo, terminamos la temporada. Ya nosotros tenemos todos los libros que vamos a publicar en noviembre. Ellos publican dos veces al año. Y es imposible meter el tuyo ahora. Pero nos interesa publicarlo para el año que viene. Pero como van a pasar tantos meses, necesitamos que hagas una actualización con lo que va a pasar en la siguiente temporada. Entonces fue como, uff, bueno, buenísimo. La oferta, publicar el libro, chévere. Pero vuelve a tomar notas, a seguir con el mismo. Ya había como que parado eso. Sentí un gran alivio. Bueno, tuve que un año más volver a hacer todo lo mismo que había hecho. Seguir los análisis, estirarlos. Entonces, y bueno, lo hice y, pues nada, se publicó el libro y súper contento. Realmente es difícil lograr, y yo estaba consciente de eso desde el principio, lograr que la audiencia, o sea, que llegara mucha gente. Esta editorial no es tampoco una súper editorial como Random House, Penguin, que tiene una capacidad de distribución y demás que tiene un tremendo. Y bueno, ¿quién es Alejandro Pérez? Nadie me conoce. No es lo mismo que ahora un comentarista súper reconocido, súper famoso, publica un libro, todo el mundo lo va a comprar o a seguir porque conocen a la persona. Yo era, y prácticamente soy un desconocido, y estaba claro que eso atentaba contra lograr que mi libro penetrara el mercado. Pero yo sentí tremendo placer al escribirlo y al publicarlo. Ya vender un poco más, vender un poco menos, sabía que era boom, todo lo que apareciera. Exacto, exacto, y yo me siento súper feliz y súper orgulloso de haberlo escrito y haber terminado este trabajo que duró exactamente 10 años. Sin lugar a dudas, adelante, compañeros. Aquí, o Alejandro. Bueno, perdón Guti, rápidamente, Alejandro, ¿cuál es algo, después de analizar, porque tú mencionas, por ejemplo, Rubén con Arsón, o Guardiola con Barcelona, el Bayern, esos son equipos que todos son grandes, obviamente, pero en países muy diferentes. ¿Cuál fue la cosa como universal que encontraste entre esos diferentes como episodios de éxito? ¿Cuáles son las cosas que tienen en común esas instituciones exitosas en el fútbol? Bueno, yo me enfoqué mucho en mi libro en analizar las decisiones tomadas no solo por los managers, sino también por los jugadores al decidir irse a un club u otro, por los directivos de los clubes al fichar a un jugador o no ficharlo, al dejar ir a un jugador o no dejarlo ir. Y ese fue como el punto de aglutinamiento de casi todo el análisis. Por supuesto, analizo cosas tácticas también, muchas, muchas, de Wenger, de Guardiola, de Klopp, pero le di mucha importancia a la parte psicológica, a la parte de la motivación, a cómo manejar humanos. A la larga, ser manager de un equipo de fútbol o ser también el CEO, presidente, director de un club de fútbol, es manejar personas, es manejar seres humanos. Y tienes que tener un tacto muy grande, no todo el mundo lo puede hacer, es una habilidad específica. Y yo le di mucha importancia a eso, porque además creo que es algo que no es tocado comúnmente cuando se habla de fútbol. Hay muchos libros que hablan de táctica, de historia de la táctica, pero eso es un poco más frío. Si ahora vengo a decirle a alguien, bueno, mira, tal equipo juega con 4-4-2, pero entonces cuando van perdiendo, quitan a un centrocampista, ponen a un atacante. Mucha gente habla de eso también en artículos. Y yo quise hacer algo diferente, tocar algo que no había sido abordado, por lo menos no había sido abordado mucho en la literatura reciente sobre el fútbol. Y esa fue la parte a la que más le presté atención, a la parte de la motivación, de la toma de decisiones y de la psicología en el fútbol. Entonces podrías decir que lo que tienen todos esos clubes exitosos en esas etapas, esa atención a la parte psicológica. Y eso me recuerda a lo que han dicho últimamente de Jurgen Klopp con el Liverpool. Salió un artículo hace poquito, no sé si lo viste, que Jurgen Klopp es el psicólogo de Liverpool. Exacto, es 70% psicología y 30% táctica. Si tú motivas a tus jugadores, ellos van a salir y se van a comer al rival, como lo viene haciendo el Liverpool. No es de que digo Klopp, le tomo un poquito inyectar esa filosofía, pero desde hace tres años... Lo mejor que se juega en el mundo en fútbol. Así es, bueno, vamos a darle cambio a la gente en el estudio. Adelante, Juan Carlos y Benjamín Gutiérrez. Ok, con la buena tarde Alejandro. Tuviste, veo en la descripción del libro, que uno encuentra en la página de Amazon, hablas de muchos clubes. Tuviste la oportunidad de hablar con gente dentro de los clubes para hacer lo que es la caracterización del libro y todo esto. Y cuéntanos una anécdota de estas conversaciones. Bueno, realmente el libro fue mi análisis de ver los partidos por la televisión en 10 años. Cuando recién empiezo a cerrar el libro es que empiezo a ir más a los partidos en Europa, pero no. Ahora no recuerdo con alguien que haya conversado así. Recuerdo que una vez conversé con Menotti en Cuba, que fue, pero creo que antes de que yo empezara a tomar notas, por ahí mitad de 2004, 2005. Básicamente fue viendo partidos 300 plus al año y dándole seguimiento a equipos, a jugadores, a técnicos que yo escogí porque me parecían interesantes como Guardiola, Wenger. Cosas que quedaban para hablar en el tiempo y que podía darle de seguimiento, pero no hice ninguna entrevista así, ninguna conversación. O sea, es difícil. Viviendo en Miami, los Estados Unidos, los jugadores, los técnicos tienen un estéril súper apretado. Es complicado. Pues fue la segunda pregunta, por favor. ¿Alguna anécdota cuando estabas escribiendo este libro o alguna cosa que dices, wow, Vite es un partido y pum, este puntico me sirve para lo que quieres escribir? Bueno, por ahí muchos. Algo espectacular para mí fue seguir a Jurgen Klopp en el Dortmund los dos años que ganó la Bundesliga. A mí siempre me gusta que los clubes pequeños le ganen a los grandes. Igual por ahí admiro a ciertos clubes grandes. Cuando estaba Sir Alex Ferguson en el Manchester United, los admiraba muchísimo. Un club donde salían muchos canteranos, él le daba mucha importancia a los jugadores formados en la academia del club. Y eso para mí siempre ha sido espectacular. Cualquier club que lo haga y los admiraba mucho. Cuando se va a Ferguson, bueno, ya no es el mismo Manchester United, ya no los admiro tanto. Creo que han cometido bastantes errores. O ha cometido Ed Woodward, el Executive Vice President del Manchester United. Pero siempre me ha gustado que los equipos pequeños le ganen a los grandes. Y hubiera ese Borussia Dortmund jugando ese fútbol tan loco. Porque era un fútbol, no era mucha posición, sino era mucha contragolpe. Quitar la pelota, atacar al contrario. En la Bundesliga se juega bastante rápido, bastante loco. Y me encantó. Y le puse mucha atención a eso cuando descubrí cómo jugaban y lo que estaban haciendo. Las dos días que ganaron consecutivas y la final de la Champions que llegaron al año siguiente. Para mí fue espectacular. Y era un regocijo tremendo verlos y escribir sobre ellos. O sea, eres anti-galáctico. Sí, no me gustan los equipos o los clubes que ganan títulos comprando. Los tipos Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, el Inter más o menos ahora, algo parecido. No, me gustan los equipos y los clubes que trabajan y que se ganan las cosas. A pulso. Exacto, sin fichar grandes jugadores. Que ganan los títulos, que compran los títulos. Sí. Pero no sé si Juan Carlos... Sí, claro. Adelante. Alejandro, con el cordial saludo. Te saludo Juan Carlos Rocha. De estos partidos que te gustaba ver, ¿tenías algún equipo en simpatía que tú decías, no, yo tengo que ir, verlo, porque todos tenemos de pronto un gusto en común, por decirlo así, por algún equipo, por algún jugador. Y de estos entrenadores que entraste a analizar, ¿te sorprendió alguno? ¿De pronto no esperabas que esa persona utilizara tanta motivación? ¿O esperabas que de pronto esa persona fuera de otra manera, que trabajara de otra manera diferente? Alejandro. Mira, cuando yo empecé a seguir el fútbol, creo que fue un poco el nombre de la ciudad, el nombre del equipo, creo que Ronaldo, cuando vi a Ronaldo, el brasileño. En los Juegos Olímpicos de 1996, inmediatamente ficha por el Barcelona. Y me convertí en ficha del Barça. Yo soy, ya no tanto como antes, ya soy un poco más realista. A medida que uno pasa el tiempo, creo que evolucionan ese pensamiento. Si ganan, me alegro, pero si pierden lo que hizo el Barcelona año pasado, estoy muy feliz que le haya pasado todo lo que le haya pasado, porque ese mundo está muy mal dirigido. No puedo alegrarme ni ahora, oh sí, están mal, pero no que eso. No, 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 están mal y me alegro que les esté pasando eso. Entonces, bueno, partiendo de que tengo una afinidad por el FC Barcelona, le di mucha importancia. Es un club que veo, un equipo que veo constantemente, y por eso le dediqué bastantes capítulos, bastantes historias de mi libro a Barcelona. No obstante, a través de los más de 20 años que yo voy a ir viendo fútbol constantemente, me han gustado muchos equipos. Por ejemplo, te hablaba del Manchester United, de Sir Alex Ferguson, el Tottenham, por ahí dos, tres años, 2007, 2010, cuando estuvo Harry Rednam, un pedazo también con Juan de Ramos, que ganaron la Copa de la Liga. Con jugadores sin grandes fichajes, lograron grandes cosas. Este Liverpool me encanta lo que está haciendo, el Bayern, por supuesto, la Juve también, pero es más bien algo puntual, por lo que han hecho, es difícil para un club mantener el éxito, mantener el estilo, títulos a lo largo de muchos años. Y por ahí sí, te digo, me han gustado cosas puntuales que han hecho clubes, lo de Sevilla también, que mata gigantes, le gana a muchos equipos grandes sin tener una plantilla y logra renovarse, logra mantener esos títulos constantes. Y una anécdota que incluí en mi libro, y lo hice con bastante dolor, fue cuando Guardiola, en el año 2011, trae a Cés Fábregas del Arsenal, cuando en los últimos seis meses de esa temporada, que había estado lesionado, creo que Iniesta, Thiago Alcántara, que estaba en el equipo del Barça, sube al equipo Barça por la necesidad de que tenían que tener a otros jugadores en el primer equipo centrocampista, y hace una segunda mitad de la temporada, pero fantástica. Y ya por edad y por posición, él era el relevo natural de Xavi. Thiago nació en el año 91, es 11 años más joven que Xavi, Xavi en ese momento estaba todavía en buenas condiciones, en buena forma física, pero vamos, era año 2011, 2012, ya tenía 32, Xavi es del 80. Thiago Alcántara, por la manera en que está jugando, por la posición, y por la edad, es el relevo natural. Y Guardiola, de la nada, trae a Fábregas para acabar jugando con cuatro centrocampistas, solamente dos delanteros, Messi como falso nueve, y bueno, Pedro cuando jugaba, el otro que estaba Boyan a veces jugaba también como extremo, y para mí ese fue un cambio que yo no estuve de acuerdo en lo absoluto con lo que hizo Guardiola, en el sistema, en la cancha, y además en haber bloqueado la progresión futbolística de Thiago para traer un hombre que, bueno, sí, es bueno, pero no hace falta, tienes otro ahí. Y después, lo que más me llama la atención, es que es el propio Guardiola quien se lleva a Thiago, al Bayern, entonces, bueno, lo bloqueaste allá, y ahora te lo llevas, entonces, ¿lo considerabas bueno o no? Eso me sorprendió muchísimo, y yo critico a Guardiola, por su última temporada en el Barcelona, por cómo decidió hacer las cosas, el camino que escogió para cambiar la dinámica, no puedes jugar igual, de una temporada parada, tienes que hacer ciertos cambios para que los jugadores se motiven, y de eso hablé en mi libro. Ya casi nos vamos, pero rápidamente, ¿por qué te conviertes en asesor financiero y dejas de ser comentarista deportivo? Rápidamente, tienes un minuto para que nos cuentes eso. Rápido, porque en los medios no tenía el control sobre mi éxito profesional, es complicado, acá tienes que tener mucha suerte, dependes de muchos procesos, de muchas decisiones, que muchas veces no te son favorables, y yo quiero tener el control de mi éxito profesional, y en los medios es difícil, por eso escogí esta carrera, que me motiva muchísimo, porque es muy dinámica también, el stock market hoy es una cosa, mañana es otra, y estoy súper emocionado y súper motivado con este reto, lo que haría, que le he puesto a mi vida. Oye, se nota que eres un hombre de retos, tú lo has dicho, te gusta explorar, digamos, campos nuevos, y de verdad te felicito, yo espero que tu historia haya llegado al corazón de las personas que nos escuchan, no hay duda que lo único que no nos pueden prohibir es soñar, ¿verdad? Entonces, hay que soñar, y hay que soñar grande, y hay que seguir adelante. Gracias Alejandro por tu tiempo, un abrazo fuerte, y espero que quedes conectados acá con el grupo de satélite, definitivamente. Seguro, un abrazo muchachos, cuando quieran, aquí me tienen. Alejandro se parece a Sebastián Viera, ¿no? Oye, lo iba a decir. Pero espero que no sea un reggaetonero. No, 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 es el arquero de Junior de nuestra ciudad. Parece bastante, es el arquero de nuestro equipo local, Junior de Barranquilla. Un abrazo, Alejandro, cuídate. Abrazo, chao.